El señor me ha bendecido con la mujer más exagerada de toda Argentina, América, el mundo entero y la galaxia completa. Y ha sido una bendición enorme, enorme. Y precisamente quiero compartir con ustedes esta noche, a menos que me digan que no tienen ganas, ¿cómo fue que nos conocimos? ¿Tienen ganas? ¡Sí! Corría el año 2000, pero hace unos años, después de una experiencia muy fuerte del amor de Dios, de un encuentro personal con Jesús, hice una experiencia vocacional con una comunidad de sacerdotes de 5 meses, al cabo de la cual el señor me mostró que mi vocación era el matrimonio, es decir, no era la vida consagrada, por más que yo había querido eso, él después me mostró que mi camino era el matrimonio. Así que terminó esa experiencia, me volví a mi casa, ya no era más ni voluntario de lo que yo era, ni nacionero, ni seminarista, ni nada, para que no haya confusión. Y una vez, después de que yo dejé de vivir con ellos, le pedí a la Virgen María, especialmente a la educación de la medalla milagrosa, que quería conocer a mi cultura esposa, por ahí hay que saber pedir, ¿no? Y busqué una ocasión especial. ¿Por qué a ella, se preguntarán? En Navidad, con mi familia, tengo la costumbre de sacarle una bolsa con papelitos, al azar, un patrono, un santo patrono, para el nuevo año que comienza. Y a mí me había tocado la medalla milagrosa. Entonces, ¿qué le voy a pedir a ella? Bien, esperé una ocasión especial, año nuevo, 31 de diciembre, íbamos a obtener una adoración eucarística desde las once y media del año que terminaba hasta las cero treinta del año que comenzaba. O sea, es que terminamos y empezábamos con Jesús. Espectacular. Dije, esto no puede fallar. Así que, pedí esa intención. Y estuve muy atento, porque en Argentina decimos, adiós rogando, pero que aquí también. No alcanza con pedirle a Dios. Hay que hacer lo que está de nuestra parte. Y eso dice, estuve muy atento durante todo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para que vean que sí me sé los meses del año. Y otra vez teníamos la misma adoración, de las doce treinta a las cero treinta, y yo no había conocido a nadie, ni me había puesto de novio, ni nada. Con lo cual dije, lo voy a abusar de la generosidad de ella. El Señor, los de la Virgen, no voy a pedir nada esta vez. Pero me dicen bien, ¿saben por qué? ¿Saben lo que dice en la Palabra de Dios? ¿Saben? El que hizo el oído, no va a escuchar. El que hizo los ojos, no va a ver. El Señor y la Virgen, escuchan todas tus oraciones, todas tus reflexiones, y ven lo que te pasa, y lo saben mucho mejor que vos y yo. Así que hay que tener un poco más de confianza, un poco más de fe, un poco más de paciencia. Ahora van a ver por qué. Después de, bueno, de este segundo año nuevo del que les contaba, estábamos con mi papá y con mi hermano un viaje en largo del auto, ¿de acuerdo? Perfecto. Y estábamos empezando en Rosario. Otra vez la Virgen, ¿verdad? Y mi papá, para molestarme, ¿vieron cómo son los padres? Ahora que soy padre, pero no sé, están así. Para molestarme, dice, bueno, te pedimos, Señor, por la chica para Tobías, que tarda en aparecer. Típico, that joke, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo sentí en mi corazón lo siguiente, tenés que invitar a Atenas a salir. Hola, hola, ¿se escuchan? Sí, me quedé así. Dije, Señor, sos argentino. En verdad, eres mi padre. No, no, no es cierto, no escuché ninguna voz, fue algo que sentí en mi corazón. Algunos de ustedes me entenderán. Pero sí, me puse a hablarle a Dios. Le dije, pero, Atenas, esa chica, ¿por qué así, güerita, rubia, mona, no sé cómo le dicen cada uno de sus países, de pelo rubio? Tantos años que nos conocemos, Señor, y no has aprendido ni gustos. Y encima, con ese nombre tan raro, ¿va a mirar alguna María? Después me entendés que se llama Atenas María. Ese es su verdadero nombre, ¿eh? Están en documentos, lo vi con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Por si nos traigo, está parada ahí, ahí en un ranch, y dice, no, un hombre verdadero es Atenas. Bueno, en fin, yo estaba ahí con un señor, conversando, y le dije, bueno, Señor, si tú lo dices, échale las redes. Me parecía un poco raro, porque a Atenas la había visto un par de veces. Entonces llego a mi casa y digo, bueno, la voy a buscar en Facebook. Abro la computadora y veo la fecha, 14 de febrero, día de los enamorados. Digo, Señor. Pero yo no soy así, cheesy, como dicen acá. No me gusta, yo soy mi balón. En fin, la busco en Facebook, entro y veo, hecho un posteo que decía, bueno, o en el día de hoy, oro por mi futuro esposo. Digo, vamos a ir a poco. Pero bueno, le conté a un amigo mío, que es un hombre de fe, así que no pensó que estaba loco, lo que me había pasado. Y me dijo, bueno, tenemos que grabar un video para una canción. Ella no aparece en esa canción, pero no importa, le invitamos a que venga el día de la grabación y, bueno, ahí tenés la oportunidad para conversar un poco más. Así que, así fue. Vino a la grabación y yo les puedo asegurar que nunca en la vida fue bueno en nada. Pero ese fin de semana, el Señor me dio un don del Espíritu Santo para la conquista. Maravilloso. Cuando el Señor, cuando el Señor te manda en un camino general te da la gracia necesaria para recorrerlo. Doy fe porque, no, 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 fue fantástico. Les cuento, ese día, ya nos íbamos, terminamos la grabación y digo, ¿cómo hago para seguir en contacto? Entonces dije, ya sí. Nos vemos en la semana. Y al día siguiente no le mandé un mensajito, nada, esperé un pie entero y al día siguiente le mandé, me debés un partido de bochas que era algo que habíamos estado, un juego argentino, no importa, unas bolas, no importa. Los argentinos me entenderán. Cuestión que ahí, bueno, finalmente salimos una vez, dos veces, tres veces, ya habíamos conversado de todo porque queríamos hacer las cosas bien, ¿no? Y ya no sabíamos nada que hablar y entonces le conté, bueno, ¿sabés que yo en realidad te invité a salir porque rezando el rosario me pasó esto? Y no, ah, mirá, yo el día antes de esa grabación hice un ayuno para conocer a mi futuro esposo porque era viernes de cuarema. Ah, dejáme pensar un poquito, ¿qué día nos conocimos nosotros? No, el año pasado, en lo de Francesco, un amigo, una grabación, claro, ese año que yo le pedí a la Virgen de la Medalla Milagrosa conocer a mi futura esposa y ¿saben qué día fue el día que nos conocimos en esa bendita grabación? El día de la Medalla Milagrosa. Aquí fue un año, un nuevo buen día. Gracias por ir a ustedes. Sin duda fue un regalo del cielo haber podido conocerla. Le podría contar tantas cosas más, pero si no, nos vamos a quedar toda la noche. Así que, antes de cantar esta canción que Atenas me escribió cuando éramos novios y después la terminamos juntos para poder incluirla y poder cantarla aquí con ustedes, quería dirigirme un saludo a los solteros y solteras de esta noche. Levanten la mano. Bueno, ya saben, si ponen en contacto no es un buen lugar para conocer casi un futuro de una esposa. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Les gustaría tener una familia santa? Bueno, por la gracia de Dios, a mí me gustaría, yo me anoto ahí. ¿Les gustaría? Bueno, les voy a contar un secreto que no puede fallar. ¿Quieren que les cuente? Partir de una familia santa, primero hay que tener un matrimonio santo. ¿Les gustaría? Bueno, tengo otro secreto. Para el matrimonio santo, un noviajo santo, como nos enseña Jesús. Cuesta y cuesta, pero vale la pena. Después uno se casa. Pero para tener el noviajo santo, ¿cómo hacemos? En la base de todo lo demás, hay que ser solteros santos. El Señor nos va a dar todas las gracias necesarias para poder recorrer ese camino al que nos llama, que era hermoso. No le puedo hablar lo suficientemente bien de lo que es el matrimonio cristiano, que no tiene mucha prensa, pero es maravilloso. Así que, si ya tenés tu regalo del cielo aquí, le podés dedicar esta canción. Y si no, podés elevar una oración, como hice yo, para que el Señor te la olvide. Amén. Amén.